Música Hola mis estrellas, bienvenidas un día más a mi canal En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título y como ya os prometí vamos a ver los outfits de los dos vídeos anteriores que habéis visto el de deporte y sobre todo el de zara Igualmente necesito enseñaros varias prendas como esta que yo he puesto que no la he visto en los vídeos anteriores, me la compré en H&M quien me siga por Instagram si lo vio porque estaban quitando la tienda entonces estaba todo muy rebajado, me salió por 6€ en este tono que lo quiero para ponérmelo con las zapatillas de deporte que ya me la habéis visto en el vídeo que os enseñé de deporte y tiene el mismo color salmoncito de las pizquitas que tiene así la zapatilla de Nike esta es una de las prendas que os quería enseñar también quería enseñaros los dos sombreros una gorra y un sombrero que también me he comprado esta ya tenía yo muchas ganas de ella ya sabéis que se lleva desde hace 2 años por lo menos así no la encontré en negra el año pasado y este año la he encontrado es de Estradivarium, perdón, es de Kiabi, la encontré en Kiabi en la talla L creo que es, creo que tienen SMML o algo así esta es la ML y bueno pues ahora me la vais a haber puesta en los outfits que voy a sacar me salió por 6€ creo, por 6€ de todas maneras sabéis que todo lo voy a dejar en la cajita de información tiene aquí como, es como una chenilla la tela, es negra aquí tiene como una gomita, lo que hace que quede, que sea muy cómoda tiene aquí los dos botoncitos dorados, me gusta mucho esta se llevó muchísimo, todas las youtubers la sacaron el año pasado y yo es que no la encontré pero me encanta como me quede, me queda muy chula y me gusta muchísimo para el invierno tiene que hacer mucha calor porque hoy ya deciros que aquí estoy asada porque en Málaga estamos a 27 grados y yo estoy con un mes de invierno pero bueno, esta es una de las que os quería enseñar y después, después este gorro de fieltro negro el que tanto se lleva este año también se lleva mucho en color camera pero yo me lo he cogido en negro tiene esta, como esta pielecita aquí como si fuera de serpiente o algo así y por lo demás pues negro, sencillo creo que este también tiene talla esta es la 57 este también es de Kiabi y este me salió por 10 euros no sé si está el precio aquí, aquí está por 10 euros queda también muy bonito me tengo que acostumbrar a llevar los sombreros como se llevan ahora yo siempre los he llevado está bien la etiqueta así, es como a mí me gustan pero ahora si no se llevan, se ven muy anticuados hay que llevarlos más así si vas con flequillo pues queda todavía más mono bueno y ahora me lo vais a haber puesto con diferentes outfits que vais a ver y te voy a enseñaros también tres prendas que he recibido de Uchi que en este caso pues en vez de bañar me van a dar de bañadores o bikinis me han mandado tres prendas de ropa una de ellas me viene muy bien para mis looks que quiero llevar ahora en el trabajo ya sabéis de ropa de deporte es esta sudadera azul tiene un tacto súper súper gustosito es un algodón muy muy cómodo muy finito y bueno pues una sudadera con la patente aquí abajo con la patente aquí en la manga y con capucha atrás que me gusta mucho para ponérmelo con un chaleco de espalón encima que se vea la capucha me gusta me queda justita justita un poquito de detallaje me queda pegadita pero bueno para el que no como digo para ponérmelo con un chaleco encima cerrado a lo mejor así un plumón pues mejor que me quede así pegadita que no sea de estas anchotas así que bueno me gusta muchísimo os dejo los precios y todo y el enlace directo en la cajita de información después este jersey que es un poco así retro me gustó por eso pues tiene como una bandera de muchos colores como si fuera un arco iris tanto en la manga como en el jersey un jersey sencillo con patente abajo y es crudo un crudo muy clarito no es beige no llega a ser beige tampoco blanco es un crudo y la verdad que queda simpático y después este jersey que no hay por donde cogerlo que por aquí no se es que está otra vez porque me he hecho el outfit ahora se ve súper grande pero veréis que ahora queda gracioso puesto queda mono yo este tipo de prendas no me las suelo poner mucho porque no me siento muy cómoda con ellas quizás para una persona mejor más joven no sé pero la verdad es que queda muy gracioso me lo he puesto con un body debajo y con el bueno lo veréis y con el hombro así caído porque claro el escote que tienes es muy grande por los dos lados es un pico bastante grande entonces si te pones un body o una camiseta así de tirante ancha y te la dejas caer con la manga así suelta pues queda mono pero es que mirad la manga por donde llega o sea nada es un poco pero bueno la verdad es que está gracioso me gusta me encanta muchísimo me gusta el color y bueno pues igualmente abajo lo dejo en la cajita de descripción ¿vale? y ya os dejo pues con todos los outfits que he sacado espero que os guste la combinación algunas cosas ya las tengo de otros años como un bolso gris que voy a sacar el bolso blanco que os tanto os gusta esta Rebeca que también la tengo de hace unos años entonces el el enseñar y hacer un video outfit no es solamente para enseñaros la ropa que he estado ahora de temporada sino daros ideas para poder vestiros ahora en el otoño ¿vale? así que bueno pues nada más muchísimas gracias como siempre un like si os ha gustado el contenido abajo tenéis mi Instagram y para seguirme en mis redes sociales si sois nuevos por aquí en esta familia de estrellas pues nada suscribiros darle al botoncito rojo para suscribiros y bueno pues como siempre muchísimas gracias y que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Mua! 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 Mua! ¡Mua! ¡Mua! Mua! ¡Mua! 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 Mua! ¡Mua! 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 ¡Mua!